Bueno, señor gobernador de la provincia de Guaya. Venga, 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 venga. Señor gobernador, venga para acá, venga para acá, señor gobernador. ¿Usted cree en esto de los... De las buenas vibras. De las buenas vibras, de la energía, del karma, del mantra. A mí me gusta la gente con buenas vibras. A mí también me gusta la gente de Manta. Los quiero lejos. ¿A usted le gusta la gente de Manta? De Manta. ¿La de Puerto Viejo? También de Puerto Viejo. ¿Y la de Quevedo? Y la de Quevedo. Bien, 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 muy bien. ¿Usted sabe? ¿Buen sentido del humor, gobernador? Él empezó también en... Por supuesto. No, 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 no fui yo. Fue Ricardo González, mejor actor cómico que tiene. Uno de los mejores actores cómicos. Ese hombre perdió el trabajo, ¿sí sabe? ¿Por qué? Se lo votaron por Don Day. Es que no investiga. Bueno, estamos aquí para hacerle la limpia al señor gobernador. Póngase de lado de acá, señor gobernador. A ver. Esta señora, miren, ella quiere demandarme a mí. Sí, pero Ricardo González la va a demandar a ella, ¿no? Por todas las cosas. Y Ricardo González superó recién la nariz, ¿sí sabe? Es el único moreno con nariz de blanco. Él sí lo conoce. Él sí conoce al señor Ricardo González porque... En Ecuador porque Michael Jackson lo hizo hace mucho tiempo. Usted cuando estuvo en de la Vía Real, conduciendo la Vía Real, lo conoció a Ricardo González. Por supuesto. Excelente actor. Extraordinario, extraordinario. Lo dijo el gobernador. Extraordinario. Gracias. Vamos a hacerle la limpia. Sople. Ella, aquí la vecina, es sopladora. ¿Sí sabe qué es sopladora? Sople. No, pero primero háganle la limpia y después hacemos la danza. No se me corte el orden de los factores. Porque usted sabe que... Yo quiero que él se vaya con las vibras buenas. Muy bien. No haga las vibras malas para que regrese porque usted es así de eso que estafa. No. Señor gobernador, agarre la maraca. Perfecto. ¿Por qué lo leíste ahí, agárreme la bola? No, no, no. ¿Por qué le leíste al señor gobernador? El señor gobernador no, pues. No, no. Arrugó así, le hace. Es con A, no con O. Dale, dale. Dale. A él no le puedo hacer ese tipo, porque igual Ricardo quiere conversar con él los temitas y después no le va a dar cita. Después no le va a dar cita. No le puedo decir agárrele el maraco también porque se nos va. No, no, no. Se nos va Mario, se nos va Mario. Y no está, no está. Coincidencia que no está. Vamos a hacerle la limpia. Vamos a arrancar con el baile. Y la canción, este, me va así. Ven acá, modelo. Esta es la única modelo de chispazo que sigue viva. Ah, no, a ti no, es al gobernador. Levante la mano, gobernador. Las manos al cielo. Para que sigan cuatro años más. Cuatro años más de periodo en la gobernación. Eso, cruce, cruce usted también. Cruce usted también. Usted también, métase, métase al ruedo. Métase al ruedo. Cruce, cruce. Eso, eso. Baile, baile gobernador. Mueva la cadera, mueva la cadera. No, la gana. Mueva la cadera. La cabeza o la cadera. La maraca y la cadera. Ahora sí, vamos a ver. Ay, como que baila, como que baila. Pum. Ahora. Eso. No me digas, no me digas. Oye energía. A ver, pase por abajo. Pase por abajo. Eso, eso. Eso, 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 eso. ¡Mueve ese eso! Sí, fue un aplauso para el señor gobernador que sí lo hizo. Buena vibra. Buena energía para cuatro años más. Véngase de acá que todavía no terminamos. De nuevo. Ahora viene la danza. Ahora sí viene la danza. ¿Y esto qué fue? ¿Qué pasó, vecina? Está sedienta. Se acabó. Oye, usted se me tomó el puro. Sí. El puro santo. Y ahora, ¿cómo lo bañamos al gobernador? ¿Y cómo hace ese puro usted? Mire, lo que pasa es que yo machaco un poco de piojo, cucaracha y garrapata. Ah. La esencia, la filtro ahí con caña, caña y azúcar. Luego, ¿no? Le pongo, usted ha visto los toros cuando están así. ¿Ya? Ahí lo pongo, el concentrado. Lo pongo cinco días. Al sereno. Al sereno. Por eso estoy serenita. Muy bien. Ahora sí. Háganle la danza al señor gobernador. Esa. Falta el pelo de cuchucho. El pelo de cuchucho. Claro, eso es en baño María. Sí, sí, también. Pero ya, y el cuchucho, el cuchucho, no. Ahora sí. Ahí está el monchucho, no el cuchucho. Sí, señores. Eso sí es el gobernador. Shh. La danza de la sabiduría. La danza de la buena suerte. De la vibra. La danza de la buena suerte. Oiga. No, 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 no. La próxima traemos al presidente que él sí baila estos ritmos. Se me está quedando, se me está quedando. No baila, no baila. Este es salsero, ¿eh? ¿Es salsero? Ahora, a ver. Póngale una salsa para que venga con la caramelo. Déjame un ratito aquí. Suárez. Salsa. Suárez, salsa. A ver. Salsa con la caramelo. Venga. Guayá era durísimo. Señor gobernador de Guaya. El coro de agua, Nile, el coro. Eso. Vamos. Para que se acabe la guerra. Eso. Eso no se va a acabar. Pero eso será una rareza. Eso. Muy bien. Sí le hace, ¿ah? Un aplauso para el señor Rolando Panchana. Aplauso. Señoras y señores, yo les tengo una recomendación a todos ustedes. gimnasio, sauna, spa, peluquería, todos sus servicios, artículos y productos para el cuidado de la mujer. Y la familia la encontrarás en Gloria Salto. 27 años innovando la belleza ecuatoriana. Gloria Salto es lo mejor. Porque en Gloria Salto entras así. Entras así. Y sales. Y sales. No, usted lo dijo mal. Y sales. Agón, pero al revés. Pues usted iba a pasar. Y sales así. Y sales así. ¡Rico! Señor Rolando Panchana, muchas gracias por estar con nosotros. Queremos hacerle una entrega espectacular de nuestro oficiante, señor Rolando Panchana. Porque yo sé que usted a veces anda con mucho estrés. Los productos real. Aquí están todos. Aquí están todos. Atunes, sardinas real. Todo lo que tiene que ver con real. Ustedes a veces están con mucho estrés. Ustedes los pueden tener en su carro y bla, bla, bla. Abre una latita y ya estamos. Atún real. El atunes es efectivo. Aquí sí regalamos de verdad. No se ocupa esos programas que puede decir el cartón es mentira. Devuélvelo. Señores, señoras, queremos que le brinden un fuertísimo aplauso al señor Rolando Panchana, nuestro gobernador. Gracias por esta noche maravillosa. Y sobre todo, Dios te bendiga. Eres un excelente ser humano. Gracias por ayudarnos a nosotros porque hay mucha gente que ha ayudado. Mucha gente que ha ayudado a Rolando. Y yo quiero que le brindemos este fuerte aplauso y lo despedamos a nuestro señor gobernador del Guaya. Rolando Panchana. No se desprendan de sus televisores que ya regresamos con más aquí en Teto Más de la Noche. Volvemos.